¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué gusto! Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. Alguien ha dicho que un gran problema de la humanidad es que les faltan las tres fuerzas motrices del alma. La fe, la esperanza y el amor. Tres virtudes regalo de Dios para todos nosotros. Si la humanidad pudiera tener esas tres virtudes, podría sobrepasar tantos problemas que está arrastrando actualmente. Tanta soledad, tanta opresión, injusticia, tanta guerra. Se acabaría con esas tres grandes virtudes que Dios nos da a todos si lo aceptamos a Jesucristo como salvador personal de nuestras vidas. También alguien ha dicho que realmente el motor de todo es el amor que nos conduce al cielo. Y el vehículo es la fe. Y yo diría que el objetivo y el destino que Dios nos tiene en el cielo se alimentan por la esperanza. Así, esta noche hablaremos de estas tres grandes virtudes en las experiencias de una madre y una hija que nos contarán del Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Estas tres grandes virtudes, la fe, la esperanza y el amor, las imparte el Espíritu Santo. Cuando una persona ora fervientemente, reflexiona en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia, y hace propias las grandes principios y promesas para su propia vida, entonces el Espíritu Santo va transformando nuestro carácter a la imagen de su propio Hijo, Jesucristo. Y esto es por mera gracia, para que nadie se gloríe. Esta noche tenemos a Teresita Hernández y Mónica Vera, que nos acompañan en el estudio para compartir sus experiencias de fe en oración. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Pastor, por la invitación. Estamos felices de poder estar aquí. Me encanta tenerles aquí. Gracias. Cuéntenos algo de ustedes. Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Tuve cuatro hijos. Y este... Estuve viviendo... Siempre he andado de aquí para allá. He viajado por varias partes de la República. Y este... Y pues ahora nos encontramos aquí. Este... Yo vine a estudiar a Galeana. Pero por una razón que mi hija está enferma, este... Ya no pude seguir. Me vine aquí, conseguí dos trabajos y me la traje. Y... Se trajo a sus hijos. Ajá. A mi hija con sus cuatro hijos. Mónica. Hace nueve años que estoy aquí, por gracia de Dios. Estoy segura que él fue quien dirigió mi vida. Y este... Pues nací en Monterrey. Conocí a los 17 años y nunca más había vuelto. Hasta hace nueve años que vine para quedarme aquí. Amén. Si reconoce, Mónica, es la intérprete de lenguaje de señas de mudos, ¿verdad? Lenguaje de señas de las personas sordas. Sordas. Para las personas sordas. Excelente. Bueno, ¿qué ha llegado a ser la oración? ¿Dónde aprendieron a orar? Cuéntenos. Bueno, para nosotros la oración ha sido un estilo de vida. Porque estamos convencidas de que sin la oración, pues, estamos desprotegidas. Y necesitamos orar. Es hermoso ir por la calle y estar hablando con nuestro Dios. O estar en la casa, haciendo, no sé, en los quehaceres de la casa, la comida y todo eso. Y siempre con la mente puesta en Dios. Amén. Recordando sus promesas, recordando su palabra y, pues, pidiéndole siempre por la familia o por los enfermos y todo. Y es bonito, ajá, es muy bonito, este, convivir con Dios porque, o sea, decimos, yo estoy sola, yo vivo sola, pero a solas con Jesús. Entonces, es hermoso estar hablando con Él siempre. O sea, usted no está sola. No, no, no. Digo humanamente hablando. Porque usted latica con Dios todo el tiempo y Dios le habla porque es un diálogo. Sí. No es nada más un monólogo donde yo digo, yo ordeno. No, no, no. Es un diálogo, es un compañerismo donde Dios a veces te dice, hija, haz esto. Sí. Y cuando usted lo hace, entonces usted dice, padre, gracias, porque eres maravilloso. Sí, porque... Me encanta cómo me diriges. Sí, se oye la voz del Espíritu Santo cuando le habla a uno. Y entonces, ¿por qué? Porque uno está conectada, conectada con el cielo a través de la oración. Me encanta esa palabra, conectada con el cielo. Y sabe que esta conexión es gratuita. Todo el mundo puede tenerla, pero no es sin valor. Es decir, la sangre del propio Hijo de Dios fue vertida para que pudiera haber un acceso directo hasta el trono de la gracia. Así es. Cristo resucitó e intercede delante del trono de la gracia para que nosotros pudiéramos aprovechar las oportunidades de vivir con Dios. Así es. Porque si no aprendemos a vivir con Dios aquí en la tierra, ¿cómo vamos a intentar vivir por la eternidad con Dios en el cielo? Claro. Para mí es como el aliento de vida. Porque si no oramos, incluso para pedir una... Pues a veces no sabemos qué hacer, decisiones qué tomar y el Señor es quien nos... Nos guía. Nos dirige, nos guía. Nos dirige, maravilloso. A veces se preocupa uno porque no tiene saldo o no hay internet y está una incomunicada con la familia o con los vecinos o con los amigos. Pero con Dios no necesitamos eso. Solo con cerrar nuestros ojos o hasta con los ojos abiertos podemos comunicarnos con Él. ¿Sabe cuándo ya no tendremos la oportunidad de orar? Cuando estemos en el cielo. Cuando estemos en el cielo o cuando descansemos. Cuando descansemos. Ya nadie, ningún muerto se comunica con Dios. Sí, exactamente. Así que aprovechemos cada minuto. Si hoy te viste al espejo, eres la persona más maravillosa, eres la imagen de Dios. Y puedes orar con tu Padre amante. Amén. No lo olvides en cualquier lugar. Pero eso sí, de corazón, de sincero, de puro corazón. Porque Él ve tu sinceridad. Conoce hasta nuestros pensamientos. Ustedes han vivido momentos muy difíciles. Sí. Cuéntenos de esos momentos. Primero, con su mamita. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocerla, de estar en su casa, platicar con ella. Sí, gracias. No sé si por allí hay algunas fotos o algo, pero ya vamos a verlas. Cuéntenos de la historia de su madre, cómo Dios le tocó el corazón y lo transformó. Bueno, mi mamá era una persona, como se dice, no católica. Pero era muy humilde, muy pobre, pero tuvo la oportunidad de una casa y ella se puso a trabajar, trabajó tanto, tanto, hizo mucho dinero. Y a veces el dinero y a veces el dinero nos aparta de Dios, ¿verdad? Entonces, mi mamá sentía que no necesitaba a Dios. Entonces, yo, cuando ella supo que yo era adventista, que yo ya no era católica y que ya pertenecía a la iglesia adventista, me dijo, pues, para mí, tú ya estás muerta. No quiero saber nada de ti. Entonces, yo la iba a visitar y no me abría la puerta y se me escondía y le decía a la familia, así, ven a Tere, díganle que no estoy, que no me han visto o algo, porque no la quiero ver. Y entonces, yo iba, muchas veces fui a México y no la pude ver. Y así pasaron 35 años. Yo siempre orando por mi mamá, siempre, siempre, porque yo cuidaba a personas enfermas mayores y yo siempre anhelaba que esta persona fuera mi madre. O yo le decía, Señor, dame, dame el deseo de un día poder cuidar a mi mamá también. Y pues, Dios me lo concedió. Cuando mamá ya no tuvo dinero, yo fui por ella. Y llegué con mi hermana y le dije, vengo por mi mamá. ¿Qué edad más o menos tenía su mami? Tenía 88 años. Ya una edad avanzada. Ya. Y usted quería hacerse cargo de su mamá. Pues, sí. A la edad de 88 años que tenía ella. Sí, yo la quería mucho y la quería tener conmigo porque había muchos, habían pasado muchos años y no había convivido con ella. A pesar de que ella la rechazó y prácticamente la desconoció como hija. Sí, pero yo necesitaba a mi mamá. El poder del amor. El poder del amor. Es que Dios dio a Dios. Es que Dios dio a Dios. La necesidad de tener mamá porque pues ella no convivió mucho con ella. Entonces, había esa necesidad. Pero también Dios pone en nosotros el amor, el amor hacia las personas y no pensar en que, pues es que me hizo esto o es que me hizo lo otro o no me dio o esto o lo otro. No, yo no pensaba en eso, yo lo único que pensaba es que yo quería a mi mamá y me hacía falta, yo la quería tener y me daba mucha ternura porque ya estaba grande mi mamacita y yo sentía que ya no se podía valer por sí misma. O pensaba que un día, me preocupaba que un día, no sé, fuera a tener un accidente en la calle porque ella andaba sola, andaba sola, viajaba sola, se iba a Hidalgo y se iba a donde la invitaban y así, entonces sola. Entonces, a mí me daba pendiente que andaba sola y un día tuvo un accidente, se volteó con una, en un carro. Entonces, este, quedó mal de su bracito y entonces, este, pues le dolía mucho y yo no pude estar con ella y todo eso me dolía, pero yo hacía mis planes, mis planes y le pedía a Dios. Claro, obviamente, yo siempre le pedía a Dios, Señor, bendice a mi mamá, ayúdala, pon a alguien que la ayude, que la acompañe, que la quiera y que la cuide. Si a mí no me acepta y no me quiere, pues yo qué puedo hacer, ¿verdad? Pero tú sí puedes hacer mucho, yo le decía a Dios. Entonces, un día, este, supimos que ella estaba sola y sin dinero y nos pusimos de acuerdo a mi hija y yo para ir por ella. Primero fue, primero fue sin ponernos de acuerdo. Ella oró por su lado y yo por mi lado. Decidí traérmela, aunque iba a ser, pues, muy complejo porque, pues, yo no podía cuidarla. Sin embargo, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría de veras, sí. Entonces, ya fue que hicimos planes, hablé con mi abuelita, estuvo dispuesta. Al principio no quería, estaba un poquito renuente, tenía dudas, tenía miedo que, pues, mi mamá la fuera a tratar mal, que se fuera a querer desquitar o algo así. Sí, pero, pues, ya hablamos con ella y todo y cuando vio que mi mamá llegó con ella y bien amable y todo, pues, así como que ella dudaba, como que ella no lo podía creer, como que era algo imposible, ¿no? Porque... Porque ella era renuente. Sí, sí. Ella fue cambiando su manera de pensar respecto a usted. Sí, sí. Cuando estuvo aquí, ella le daba pena, ¿verdad?, que yo le diera todo y que la atendiera y con tanto cariño me decía, este, ay, le pido a Dios, así me decía, le pido a Dios que nunca se te acabe esa paciencia que me tienes. Y yo le decía, no, mamacita, no se va a acabar porque entonces se me acabaría el amor y yo no, 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 no la voy a dejar de querer nunca. ¿Por qué? Porque Dios me ama a mí y yo no la quiero a usted porque, ah, yo soy muy buena. No, mami, todo eso viene de Dios. Dios ha puesto en mi corazón el deseo de tenerla. Y yo ni siquiera me puse a pensar si iba a tener dinero, si no iba a tener, si iba a poder trabajar. No, yo no pensé en nada. Simplemente yo quería tener a mi mamá conmigo. ¿Sabe que hay una promesa grande? Es un mandamiento con promesas. Sí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. En la tierra que Jehová Dios te da. Así es. Es una gran promesa y usted la agarra por amor. Sí, sí. Por amor. Dios colocó en usted ese amor inmenso por su mamá. Y en el de Dios. Hace 35 años. Y fue maravilloso tenerla porque, bueno, cuando llegamos ella, pues a nosotros sí nos quería, pero igual a veces no nos abría o así, ¿no? Pero ella siempre, como que yo sentí una cercanía con ella. Yo siempre la quise mucho a pesar de que no la veía muy seguido. Y yo siempre sentí su cariño. Yo siempre sentí su cariño de ella. Mis hermanos dicen, pues es que yo no conviví con ella. Yo sí recuerdo, recuerdo cuando me compró mi pastel de cumpleaños, recuerdo varias cosas. Entonces, pues para mí fue un gozo y cuando ella llegó, ella no sabía sonreír, no podía darnos un beso. Era bien complejo. Y bueno, ahí está una foto que tiene David, donde ella está riéndose a carcajadas. Me decía, ven, ven, yo te doy un beso. Y cada rato quería darme beso. Aprendió a orar, aprendió a orar. Oraba por mí, oraba por nosotros. Y me decía que cuidara a mi mamá. Pedía perdón por lo que había hecho. Había veces que ella se preocupaba mucho. Ella sufría mucho por cosas que hizo y por cosas que no hizo. Entonces, tratamos de que ella, pues en oración, por nosotros, por nuestro lado y con ella. Yo, cuando ella se sentía así, yo le decía, abuelita, vamos a orar. Y orábamos y le pedíamos a Dios que la ayudara a perdonar a los que hicieron daño y a olvidar. Y que aprendiera también a perdonarse a ella misma, porque ella no podía perdonarse. Entonces, estuvimos orando mucho. Cuando yo iba con ella, ya los últimos meses, todos los días yo la dejaba acostada y antes de irme, orábamos juntas. Fíjense que esta parte me hace recordar el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro dice que si no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a las nuestras. Es una relación de correspondencia. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús todas nuestras maldades. Si confesamos y nos arrepentimos, Él nos perdona porque ya dio su sangre. Y debemos tener ya la capacidad del amor de Dios para perdonar a los que nos han ofendido. Y esto es un cuadro bien claro de ello. Sí. No solo de la teoría, de la experiencia que ustedes han vivido. Perdón. Que ella decía que no podía pedir perdón a las personas que había dañado porque no las veía. Entonces, yo le dije, bueno, por eso no se preocupe. Quizá ellas ya la perdonaron. Quizá ellas ya se les olvidó. Quizá ya están muertas. Y no les pudo pedir perdón. Pero usted pida perdón a Dios por lo que hizo. Por lo que no hizo también. Y bueno, todos cometemos errores. Estamos en un mundo donde, como madres, tenemos muchos errores hacia nuestros hijos. Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, yo le decía a ella, seguramente usted tuvo muchos errores con sus hijas. Y hay cosas que a veces decimos, no puedo perdonar esto. Pero si Dios nos puede perdonar, entonces usted está perdonada. Y le da la capacidad a usted de perdonar a los demás lo que le hayan hecho. Y fue algo muy hermoso porque ella se fue sabiendo que fue perdonada y perdonando a los que le hicieron. Y perdonándose ella misma. Eso fue hermoso porque ella misma pudo perdonarse y agradecer a Dios por el perdón que él le da. Amén. Qué maravilloso. Pastor, y volviendo a la pregunta que usted hizo, de que cómo conoció a mi mamá. Cuando ella llegó conmigo, yo pensaba cómo hacerla que conociera, ayudarla a conocer a Dios. Entonces, compré una televisión. Entonces, yo le ponía predicaciones, cantos y la escuela sabática y así. Y entonces, mi mamá me decía, ah, ya apaga esa televisión. De todo modo, yo no entiendo. ¿Para qué la aprendes? O sea, me dije, mami, es que yo quiero escuchar. A mí me gusta escuchar. Y me dijo, ah, bueno, si es por ti, está bien. Entonces, ten la aprendidad. Sí, mami, yo, a mí me gusta escuchar. Es que yo no escucho otra cosa o no veo novelas o películas. Pero me gusta escuchar estas predicaciones. Son hermosas. Y dijo, bueno, pues déjala. Entonces, yo siempre le ponía predicaciones del pastor Bullón y así. Y un día, de repente, me dice, oye, ¿cuándo me vas a llevar a bautizar? Surgió de ella. De ella, de ella. Sí. Sé que el Espíritu Santo hizo su obra, mi mamacita. Amén. Sí. Y allí contribuyeron muchos factores. Uno de ellos fue esa, la predicación a través de estos medios masivos de la televisión. Y fue en pandemia, pastor, y ella quería que la bautizaran. Entonces, no se pudo. Y ella decía, no, es que no. Después se puso muy grave. Estuvimos orando, fueron a ungirla y todo. Se recuperó. Y ella decía, es que yo me quiero bautizar. Y el pastor dijo, ya la ungimos, es como el bautismo. Y ella quería bautizarse. Ella quería bautizarse. Sintió que ella quería meterse al agua. Cuando el pastor le explicó todo, pues ya lo entendió, ¿no? Pero fue algo maravilloso. Sí, porque el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Y eso es lo que ella quería. Eso lo explicamos a mi mamá. Y por eso ella pensaba que si no entraba al agua, ella no iba a ser perdonada. Pero ya fueron dos pastores y platicaron con ella y le hicieron ver las cosas. Y le explicaron que la sangre de Cristo es lo que realmente avala, sostiene el perdón de sus pecados. Y a mí lo que me llama la atención, pastor, es que Dios es maravillosa. Porque como a sus 89, 88 años, ella estuvo decidida a cambiar de religión. Cambiar de manera de pensar. Sí, porque ella me decía, no voy a cambiar de religión. Le dije, mamita, es que no es cambiar de religión. Es aceptar la verdad, conocer a Dios. Eso, nosotros no cambiamos a nadie, mami. No, usted tiene que conocer la verdad y conocer a Dios. Y aprender, como decía mi hija, a perdonar. Y también aprender a perdonarse. Amar. Sí. Y aprendió a orar, porque cuando mi mamá se iba y a veces la tenía que dejar sola y no llegaba pronto, ella se ponía a orar y decía, es que yo le estuve pidiendo a Dios que vinieras pronto, porque ella quería que llegara, ella estaba preocupada. O que te cuidara. Sí, sí, sí. Eso es aprender el compañerismo con Dios en oración. Y desde luego los amigos que venían y... A orar como usted, pastor. A orar con todos los unos por los otros, orando, siendo canales de bendición. Es como se siente el amor, el apoyo, la unidad. Así es. Cuando yo la llevaba a la iglesia, a veces mi mamá, al principio iba hasta molesta, enojada. Enojada y ahí estaba en la iglesia enojada, con su carita. Estaba enojada. Está muy serio. Sí, pero poco a poco, un día me dijo, no, es que tú me llevas a fuerza, es que como estoy arrimada contigo, yo tengo que hacer lo que tú dices. No, mamita, no es eso. Mire, si no quiere, no vamos. Y nos vamos a quedar aquí. Dijo, bueno, ya nos quedamos en la casa. Pero al otro sábado me dijo, no, vamos, arréglate, vamos a la iglesia. Ella misma. Ella misma me dijo y de ahí ya estuvimos yendo. Así es. Es muy importante el compañerismo. Sí. La comunión de amor entre todos para poder reflejar no solo en palabras, sino en hechos, en experiencia, con tu presencia a Dios. Por eso debemos orarlos unos por los otros. Así es. Y realmente debemos poner todo en las manos de Dios y confiar en Él, tener esa esperanza puesta en los planes de Dios para nosotros, que son los más maravillosos. Por eso invitamos a todos ustedes para que si tienes algún pedido de oración y quieres compartirlo para que muchos más puedan orar por ese pedido de oración. Y si tienes un agradecimiento porque Dios ha hecho maravillas contigo, pues ve, escribe tu agradecimiento que todos vamos a alabar a Dios por lo que ha hecho por ti. De esa manera nos convertimos en canales de bendición. Recuerden que hay también un grupo de preciosas damas que se gozan de orar por ustedes. Yo también, y lo hago con mucho cariño y también con mucha dedicación en el sentido de que el Espíritu de Dios nos guía a orar por muchas cosas más de lo que ustedes ni siquiera han pedido, pero que Dios sabe que necesitan. Quiero decirles que también hay otros grupos que se están añadiendo a decir que también oran por sus peticiones, aparte de las guerreras de la oración, que son maravillosas. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla para que todos nos unamos en oración. De esa manera, pues, ustedes han vivido una de las milagros más grandes, que es la conversión de un alma, donde todos colaboraron, colocando su granito de amor, de fe y de esperanza. Pero ustedes también tienen una experiencia muy difícil de parte de Julio. Cuéntenos algo de esa experiencia de Julio. Yo veo sus ojos y ya empieza a ver lágrimas en sus ojos con Julio. Sí, ha sido difícil, difícil este tiempo, ¿verdad? Pero yo siempre me repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunas personas me dicen cómo, o sea, yo en tu lugar estuviera llorando, estuviera triste, porque estás pasando por cosas difíciles después de la muerte de tu mamá. Pero no, no es así, o sea, sí, como humanos estamos tristes, pero confiamos en Dios. Entonces mi hijo, pues sí, tristemente le dieron la noticia de que tenía cáncer. Y entonces, pues rápido se le regó, se le hizo metástasis. Y entonces el doctor le dijo que no tenía, no había muchas esperanzas. Le dijo, no te doy muchas esperanzas, porque ya el cáncer está muy avanzado. Entonces me dijo mi hijo, mira mami, tengo cáncer, pero yo te quiero a ti bien, te quiero tranquila. No quiero que estés triste ni llorando, lo que va a pasar va a pasar. Pero si tú, tú me puedes ayudar estando más tranquila, porque si tú estás triste, me vas a entristecer a mí. Y dijo, a mí me importa que ustedes estén bien, tú y mi esposa y pues toda la familia, de esa forma me pueden ayudar. Entonces, pues sí, oramos y entonces, bueno, pues empezó una lucha y más oración, oración constante por mi hijo. En este programa Oramos por Julio, las guerreras de la oración oraron muchas veces por Julio y creo que siguen orando todavía porque lo hemos pedido así. Y hay otros grupos a nivel internacional también. Cuéntenos algo de cómo se han formado grupos de oración por Julio también. Sí, claro, yo fui a Villahermosa con mi amiguita Normita Nares, estuve ahí, estuve mes y medio y ella es una persona de oración. Ella está en un grupo internacional y entonces orábamos, orábamos a veces cada media hora, estábamos orando por muchos enfermos, por la familia, los familiares de cada uno de los del grupo y así. ¿Y por Julio? Obviamente sí, por Julio, por todos nuestros hijos enfermos, incluso por los que andan fuera, por los que están pasando momentos difíciles, que se salieron de la iglesia, pedimos que regresen y en fin, mucha oración. Pero esos grupos de oración que se forman son grupos más allá de una terapia, es un grupo de apoyo en el camino de Dios, en el camino de esta vida, animándonos mutuamente. Usted puede formar un grupo de oración con sus amigos, con sus vecinos, con gente que esté dispuesto o dispuesta a orar, a interceder por otros, los unos por los otros. Qué maravilla sería tener miles y millones de grupos de oración rodeando esta tierra para que sea iluminada con la gloria de Dios. Ese es el sueño que Dios tiene para nosotros, tener miles de grupos de oración, pequeños, pequeños. ¿Cuántos forman ese grupo que usted? Como 500 personas. ¿500 personas? Sí, de ese nivel mundial. ¡Mamá! Ajá, y yo estoy en como en ocho grupos también, este... Pero algunos grupos son pequeños, de ocho, cinco, cuatro, dos, donde están dos o tres congregados en el nombre, ahí está, en nombre de Jesús, ya está allí él en medio. Y estando el rey, ya está el reino, ¿verdad? Sí. Y ya están los súbditos. Y es hermoso. Entonces, Dios manifiesta su gloria allí en medio. Sí, así es. Cuando una gente ve que Dios está vivo porque se reúnen para orar y suceden cosas, ¿no? Maravillosas. Después de un programa de A Solas con Jesús que inició la maestra Norma Villegas, de ahí se hicieron varios grupos de oración. Amén. En los cuales nos reuníamos a las cuatro de la mañana, cuatro y media, cinco, cinco y media, ¿sí? ¡Qué maravilla! Y entonces ahí estuvimos asistiendo, en todos estuvimos orando por julio. Estoy en un grupo en Monclova también, que todos los días también se reúnen, a veces los acompaño, pero los jueves me toca estar con ellos. Entonces, es bonito porque estuvimos en esos grupos. Estuvimos también en un grupo de oración, de Unidas en Oración se llama. Ese grupo es solamente por WhatsApp y ahí se hacen cantos, oraciones. Vigilias y bueno, también con Gabriel y el equipo, la familia de Estados Unidos, ellos viven allá. Hicieron un grupo y tenemos una cajita de oración. Entonces, todos los que pasamos la oración, Gabriel nos hace favor de escribirla, Marcos, su hermana. Y entonces escriben las oraciones y se van metiendo ahí. Cuando hay algún agradecimiento, cuando algo pasó, seguimos orando, pero bueno, ya vamos cambiando los papelitos. Entonces, estamos orando por varias personas. Gracias a Dios, varios grupos de oración estuvimos ahí trabajando. Usted también puede formar un grupo de oración. Qué maravilloso que haya muchísimos grupos de oración. Sí, yo tengo mi grupo de oración Pan de Vida. Pan de Vida. Pan de Vida, así le puse. Sí, y mando los devocionales también a la iglesia central. Sí, y le digo, son varios grupos y a todos les pedí que oraran por Julio. Y todos me preguntan, ¿cómo está Julio? Y así. Y bueno, yo le pregunto, ¿cómo está Julio? ¿Verdad? Bueno, pues, gracias a Dios que los últimos estudios, yo lo vi hace como tres meses, en junio, no, cuatro ya, ya va a ser cuatro meses que lo vi y yo lo vi muy mal, muy mal. Fue en la última quimioterapia. Y entonces yo me fui a Tabasco, Veracruz y resulta que a los dos meses que él tenía que traer sus resultados de otros estudios, fuimos con el oncólogo y presentamos los estudios y resulta que dijo el oncólogo que está limpio, que ya, este, no tiene presencia de cáncer, ya, y que, este, ningún órgano estaba dañado. Pero, este, le dijo el doctor que va a seguirse checando cada, bueno, ahorita le dijo que en dos meses tenía que llevar unos estudios para ver si no volvía, ¿verdad? Y así, ahora mi hijo está un poco triste porque, este, o preocupado porque un compañero que le hicieron quimios, este, le dijeron lo mismo, ya estás bien, no te preocupes, este, bueno, ven en dos meses con tus estudios. Y a los dos meses que fue, revisó el doctor los estudios y él estaba muy mal, muy mal, ya le dijo el doctor, ¿sabes qué? Otra vez estás muy mal. Este, pues, para mí que tienes unos 15 días de vida. Y entonces, la persona, este, un señor o un muchacho se fue muy triste a su casa, pues, con la noticia, ¿verdad? Entonces, a los tres días regresó y venía muy mal y falleció el muchacho. Entonces, este, mi hijo, pues, tiene miedo, ¿verdad? Normal, pues, cualquiera se pone así. Entonces, dice, no, es que yo no estoy bien todavía. Le digo, pero, ¿sabes qué, hijo? Que hay mucha gente orando por ti. Tal vez por esa, ese joven, no, no, nadie oraba, no había quien oraba, orara por él. Ahora, aparte, le digo, este, Dios tiene un plan para cada uno, no a todos les va a pasar lo mismo. Como, tú, estás en las manos de Dios porque yo te he colocado y los hermanos, toda la familia adventista ha orado por ti. Entonces, este, dijo, sí, voy a checar otro oncólogo a ver qué me dice. Le digo, sí, pues, está bien. Entonces, en eso estamos. O sea, es un proceso, pero por lo pronto, después de haber tenido metástasis y de haber sido diagnosticado que está limpio, pues, ya es un gran progreso, como sea, ya es un gran progreso. Ahora, si mantiene su estilo de vida, entonces hay más probabilidades. Recuerden que en este programa hemos dicho que Dios actúa por medios naturales, porque él creó todo lo natural, pero también por medios sobrenaturales, porque él está por encima de la naturaleza como creador. Sí, que sé que él no comía muy saludable. Entonces, con esto, aprendió a comer. Y preguntar qué podía comer. Entonces, eso le fortaleció bastante. Sí. Ahora, yo le dije precisamente eso. Mira, hijo, esto no es casualidad. Dios hizo un milagro en ti por una razón. Tiene un plan para ti. Y entonces, pues, tú tienes que ver, descubrir cuál es el plan que Dios tiene para ti. Y, bueno, ahorita que ya sabes que ya no tienes cáncer, que ya estás limpio en estos estudios, pues, no vas a regresar a hacer lo que hacías antes. Entonces, de aquí en adelante tienes que seguirte cuidando como si tuvieras, para que no vuelva, porque ya, ya, ya tuvo, entonces ya hay más probabilidad. Así es. Pues, ya ve que una servidora también tuvo cáncer. Entonces, le dije, bueno, ya eres mi hermano y pues es más fácil que te dé, ¿no? Entonces, este, pues esa fue la recomendación. Y, pues, hasta ahorita él ha llevado. Amén. Tiene dos bolitas, no sabe de qué. El doctor no le dijo qué es. Tiene que hacerse los estudios, ahora en dos meses, a ver si les dicen de qué es esas bolitas. Entonces, pues, seguimos orando. Sí, sí, primero Dios que así sea. Y hay que seguir orando. Y seguir orando, sí. Sí, y él cuando cambió su alimentación se empezó a sentir mejor, gracias a Dios. Y él se dio cuenta que lo mejor era, pues, la buena alimentación, ¿verdad? Y eso yo siento que le ayudó bastante, bastante. Porque sí, cada vez que terminaba una quimio se sentía muy mal, muy mal. Y luego preguntaba, mamá, es que me siento muy mal, ¿qué puedo tomar? Y ya le decía yo, y a veces me decía, es que tú me dices que tomé mil cosas. Y no, pero sí, sí lo hacía, sí comía mucha fruta, verdura. Es importante ponerse conforme a las leyes de la naturaleza, de la salud. Hacer lo posible por un mejor estilo de vida. Y Dios obrará el milagro por medios naturales o por medios sobrenaturales. Porque Dios no está limitado. Y no está limitado, para Dios todo es posible. Dios es maravilloso. Especialmente para aquellas personas que le piden, pero le piden de corazón. De corazón, sí. Llenos de fe en sus promesas. Porque Dios no sabe fallar. No. Y no avergüenza a nadie que confíe en Él. Amén. Mientras meditamos y enviamos nuestros pedidos de oración y agradecimiento, vamos a escuchar una melodía maravillosa del Grupo SER, del Ministerio SER, que nos va a elevar hasta el trono de la gracia de Dios. Escuchemos. Música ¿A dónde oiré de ti, Señor, de tu presencia santa? Si subo al cielo, allí estás, en el Seol tú andas. Si pudiera volar y habitar, sobre el vasto mar. Aun tu mano allá, me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas. Cada rincón de la creación evoca tu presencia. Maravillado estoy, Señor, mi alma lo sabe y canta. Tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama. Cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti. Jamás podré enumerarlos, oh Dios, vengo a ti. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas. Cada rincón de la creación evoca tu presencia. Desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas. Cada mañana, al respirar, evoca tu presencia. Siento tu presencia en mí. Siento tu presencia en mí. Siento tu presencia en mí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias a Dios por este hermoso ministerio ser que nos ha elevado hasta el trono de Dios. Y bueno, vamos a dar algunos agradecimientos y algunas peticiones. Sí, pues yo agradezco mucho a Dios porque mi mamá al final durmió, durmió, durmió y creyendo en la promesa de que Cristo iba a venir a despertarla para ir con él al cielo. Amén. Él, ella estaba bien convencida de esto y este, ella oró, perdón, ella oró porque me dijo ya estoy cansada, quiero descansar. Y oró para que el Señor la llevara a dormir y todavía le dije, ah, bueno, dijo, me quiero dormir y descansar cuando Jesús venga que me despierte. Amén. Y yo voy a, yo voy a vernos otra vez y ya no voy a estar cansada, ya no voy a estar cansada. Entonces le dije, ¿usted está segura que Jesús va a venir y la va a despertar? ¿Usted cree eso? Y me dijo, sí. Amén. Y entonces, pues eso es. Gloria a Dios. El sábado ella me dijo, mañana me voy, mañana me voy. Y yo, pues como que no entendía, como que a dónde se va a ir o qué va a ser. Y todavía me dijo, mira, yo he estado muy contenta y te agradezco mucho y no quisiera irme, pero me tengo que ir. Y otra cosa tan hermosa que no olvido, es que mi mamá me dijo, es que tú no eres mi hija, tú eres mi madre, porque solo una madre hace lo que tú hiciste por mí. Y estoy agradecida contigo. Entonces, no hombre, eso a mí me llena y estoy feliz y agradecida a nuestro Dios, porque mi mamá a su edad, ya una persona mayor, se encontró con Jesús. Amén. Y fue transformada. Amén, sí. Supongo que también agradece a Dios por Julio. Claro, por mi hijo Julio. Yo le agradezco por la vida de cada uno de mis hijos y especialmente por Julio, porque Dios lo está sanando, lo está sanando. Todavía no podemos decir que ya está, pero Dios está haciendo su obra en mi hijo. Y es un motivo de gratitud de toda mi familia. Y vamos a estar orando también por la conversión de su alma, que es el milagro más grande que Dios puede hacer. Yo les pido a todos ustedes que sigan orando, por favor, por mi hijo, por mis hijos que todavía se han alejado, porque todos mis hijos son bautizados. Y les agradezco mucho a todos por sus oraciones, porque sé que Dios los ha escuchado y yo no los conozco a uno por uno de ustedes, pero yo sé que un día en el cielo nos vamos a encontrar. Y ahí nos vamos a abrazar y nos vamos a alegrar de estar en el cielo. Gracias, gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Dios porque es maravilloso con nosotros. Gracias porque, pues como decía hace ratito, el don que Dios ha puesto en mí, aún falta mucho que corregir, mucho que aprender. Pero le ruego a Dios que siga guiando mis manos. Amén. Ha sido un poquito complejo, pero nos hemos puesto en las manos de Dios y también vemos cómo Dios bendice, porque es obra misionera aquí, obra misionera allá y obra misionera por todos lados. Pero Dios no nos ha dejado. A pesar de que no hay sueldo, el Señor probé, probé. Y también quiero agradecer por el incidente de ayer, cuando venía yo caminando con una amiga, pues yo veo que un carro está parado y veo que teníamos oportunidad de pasar. Entonces me volteo y pasamos, pero él empezó a arrancar despacito, despacito, despacito. Entonces mi amiga me jala, pero sí me alcanzó a aventar el carro. Entonces cuando el carro me avienta y con el jalón que mi amiga me da, yo le piso el talón. Y entonces la reacción de ella como que fue detenerme o empujarme, pero con la fuerza que yo iba, reboté en el carro. Entonces, pues cuando yo me di cuenta, mis dos pies estaban abajo de la llanta y yo no podía sacarlos. Y pues yo así, porque el muchacho nada más se quedó así, de verme como caí en el cofre y me levanto. Y el muchacho se queda que no sabe qué hacer y no se mueve. Y yo con mis pies abajo que me estaban, pues, torturando la llanta. Entonces en algún momento quise sacarlo y no podía, él tampoco se mueve. Y finalmente logré jalarlo, pero pues sí fue difícil. Pero yo doy gracias a Dios, estoy segura que su ángel estaba conmigo. ¿No te lastimaste mucho? Pues traigo dolor todavía, todavía ando molesta. Desde el empeine, los pies, los dedos, me duele mucho. Me pegó, no sé, en la rodilla y en la cadera. O sea, pero bueno, estoy dentro de lo que cabe, pues, bien, gracias a Dios. Yo digo, si mi amiga no hubiera estado, pues yo me hubiera ido al suelo. Y el Señor, como no se había dado cuenta, a lo mejor le ha pasado encima de mis dos pies completamente. Y bueno, no sé qué más hubiera pasado, un golpe en la cabeza. No quiero pensarlo, ¿verdad? No, no, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su protección. Y yo creo que es la bendición de ponernos en sus manos cada mañana. Cada mañana, es muy importante. Y ha cumplido su promesa de cuidarnos. Nos ha escrito también Jesús, por favor, incluyan en sus oraciones la salud de Rosa Álvarez de Tacotalpa, Tabasco. Desde luego que lo vamos a hacer. Irma Hernández Nájera, pido una oración por mi mamá que está muy enferma y también por mi trabajo en el que estoy. Soy la única adventista y la única latina que trabaja en esta oficina. Estoy trabajando en Estados Unidos. Vamos a estar orando por ti, Irma, para que Dios te dé sabiduría, fuerza, gracia, para que puedas representarlo bien allí, para gloria de su nombre. Sarai Cortés, buenas noches. Me gustaría que oraran por mis hijos, Abdiel, Rubí y Evelyn. Claro que sí, Sarai. Sí, agradezco a Dios por estos tres hermosos tesoros y pido para que se mantengan fieles en el camino y se deleiten el servicio de Dios. Evelyn y Rubí están estudiando y Sabdiel está comenzando a ejercer su carrera. Amén. Que Dios pueda guiar a esos muchachos. Eduardo Cámara, que Dios bendiga este hermoso programa, que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Amén, Eduardo. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Un saludo para ti también y a todos los de allá, de aquella zona. Benjamín Galmiche, saludos y muchas bendiciones para todos, en especial a la maestra Mónica, quien es mi maestra de lengua de señas en la preparatoria. Sí. Ay, qué linda. Hermoso, gracias. Sandra Cubides, buena noche de culto y oración. Pido oración por los clubes de conquistador a nivel mundial que Dios dirija a cada dirigente J.A. Amén. Sandra Cubides, oración por la salud de Antonieta Lamana, que sufre taquicardia. Lola Cruz, por problemas en sus ojos. Y Eduardo Cruz, por la operación de un tumor. Vamos a estar orando, Sandra, por estas tres peticiones. Arturo Ramón, buenas noches a todos. Dios suple nuestras necesidades. Amén. Lucha nuestras batallas. Da aliento alcanzado y reconforta a nuestro espíritu. Amén. Cierto. Se ha alabado el nombre de Dios. Amén. Nos unimos a ti en esta alabanza. Ricardo HR, buenas noches. Pido por Juan Herrera. Se acaba de separar de su familia debido a la situación de falta de trabajo. Bueno, vamos a estar orando, Ricardo, por esta situación. Dios sabe cómo guiar a sus hijos. Nisselina Gómez, pido su oración por mi fe. Por un nuevo corazón. Amén. Amén. Y una nueva mente. Aprender a confiar completamente. Amén. Amén. Vamos a estar orando por ti, Nisselina. No te vamos a dejar. Mantén tu fe. Estudia, reflexiona en la palabra de Dios todos los días. Ora fervientemente. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios obrará maravilla a través de ti. Porque es su deleite hacerlo. Así que mantente firme y estaremos orando por ti. Gladys Cuscano. Pido oración por mi salud y la salud de mi hermano Jeremías. También por mis hijos que se encuentran en Monterrey. Vamos a estar orando, Gladys, por esto. Ángela Aguilar. Bendecida noche. Pido que oren por mis hijos. Pero en especial por mi hija Claudia y su familia. Ya que están pasando por una situación económica difícil. Vamos a orar por esta situación que vive Claudia, Ángela. Y vamos a unirnos a ti en oración. Andrea A. Que pido buenas noches. Dice, pido oración por la señora Irene Almanza, de 91 años. Que mi mamá le está dando estudios bíblicos. Y quiere bautizarse. Amén. Oremos por la salud de ella y mi mamá. Sin duda alguna. Andrea, estaremos orando. Ricardo, nuevamente HR. Pido oración por el distrito de Pajaritos. El 15 de septiembre salen a un camporí en la ceiba. Pido para que la mano de Dios los cuide y bendiga grandemente. Vamos a estar orando por esta iglesia de Pajaritos, ¿verdad? Sí. Allá en el Estado de México, ¿verdad? Sí, claro. Me parece a mí. Vamos a estar orando por ellos. Y que Dios manifieste su gloria allí donde se invoca el nombre de Dios. Amén. Vamos a orar. Les invitamos a que allá en casita o en el lugar donde estés. Inclina tu rostro y vamos a dirigirnos al Padre Celestial. No sé quién de ustedes dos quisiera dirigirnos al trono de la gracia de Dios. Sí, yo. ¿Usted? Ok. Aquella. Adelante. Amado Dios que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecer tu gran amor que has mostrado a nosotros, tus hijas, Señor, pero a cada uno de tus hijos alrededor del mundo. Amén. Tú nos bendices y nos proteges. Gracias, Señor, porque tú eres quien suple nuestras necesidades. Padre, en este momento has escuchado varias peticiones. Algunos tienen hambre y sed de ti, Señor. Amén. Quieren conocerte, quieren aprender. Bendícelos, Señor. Amén. Toca sus corazones. Hazlos sensibles a tu voz, Padre. Que ellos puedan escucharte y que ellos puedan aprender a comunicarse contigo y a tener una relación tan hermosa, Señor, que les fortalezca su alma, su espíritu y sus fuerzas, Señor. Amén. Padre, algunos de mis hermanos piden por fortaleza espiritual. Algunos piden, Señor, para que ellos aprendan a confiar en ti. Algunos se han quedado sin trabajo, tienen problemas económicos. Hoy en día, Padre, aún el dinero separa familia. Señor, estamos en un mundo donde hay mucha maldad, mucha violencia, mucha necesidad, muchos problemas. Padre, tú eres el Rey del Universo. Tú puedes suplir esas necesidades. Amén. Tú puedes unir esas familias. Bendícelos, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que clama a ti por auxilio, por ayuda, Señor. Amén. Llénalos de tu amor. Y que en todo momento, Señor, ellos puedan sentir tu presencia y puedan darte la honra y la gloria. Amén. Padre, también te pido por cada uno de los estudiantes que están aquí, como Benjamín y muchos más, Señor, que se han conectado. Bendice a sus familias, Señor. Amén. Bendíceles en sus clases. Gracias, Señor. Dale la inteligencia, la fuerza que ellos necesitan para seguir adelante. Amén. Algunos están apartados de sus familias. Amén. Dale, Señor, ese consuelo, la seguridad de que tú estás con ellos y de que los tiempos pasan pronto y volverán a estar con su familia. Sí, sí. Dale, Señor, de tu amor, de tu bendición. Y por favor, Padre, llénalos de tu amor. Amén. Bendice a cada uno de los hermanos que pidieron porque tenían algún tumor, porque están enfermos, por el cáncer. Señor, sé tú con ellos, protégelos y ayúdalos, Padre. Así sea. Responde conforme a tu santa y divina voluntad. Así sea. Amén. Lo ruego, Padre, lo suplico, sin mérito alguno, sino en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Gracias, Mónica, por esta linda oración. Bueno, vamos a terminar, digámoslo así, con la promesa para que meditemos y hagamos propia esta promesa en oración durante toda esta semana hasta que nos volvamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es la promesa que tenemos, Teresita? Que Dios no nos va a desamparar y también siempre nos dará fuerzas y yo diría, siempre digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4, 13, Él ha prometido fortalecerlos y confiemos en que Dios lo hará. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros esta noche, compartir sus experiencias de fe en oración, de amor y de esperanza. Amén. Gracias. Gracias a usted, Pastor, por invitarlos. Dios les bendiga a todos ustedes. Recuerden, estas tres grandes virtudes están al alcance de ustedes. Él solo tiene que pedirlas a Dios. Él se goza en impartir su espíritu a cada uno de ustedes. Recuerden que la bendición de Dios es la que engrandece. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Amén.